a la muy buena seo crepencios que tal estamos pues si queréis ver la ubicación de la van no lo dudéis entrar al vídeo que cada día os pondré la ubicación de la van un saludo dentro vídeo ahora muy buena seo crepencios que tal estamos bueno acá vamos a hacer el naufragio los animales y ahora venimos a hacer la furgoneta voladora 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 si está volando tenga una palanca aquí tenemos la arma ya sabemos voy a piar un corte molotov que no sé cómo lo fundía la verdad es que te quitan el corte molotov te lo quitan si no lo uso y lo compro siempre me lo quitan tío no entiendo qué cabrones pues venga ahora os enseñaré dónde está la ubicación de la furgoneta voladora puto gta cada vez va peor ubicación de la furgoneta voladora pa flipar pa flipar venga aquí tenemos hoy la furgoneta voladora hasta luego cabrones y y y y y y y ¡Gracias!